Nosotros lo que estábamos planteando es que se abra una línea de subvención directa para las personas que cumplen las condiciones de las AES y que se les pueda bonificar, mediante una subvención directa, hasta un 20%. Como decía, esto en otras ocasiones lo hemos llevado en formato de enmienda, este año no se puede, como decía, por el tema del reglamento, pero lo planteamos vía subvención directa. ¿Por qué? Porque en Bilbao, como lo decimos constantemente, no paga más quien más tiene. El sistema que tiene el Ayuntamiento de Bilbao de categorización de las calles es absolutamente injusto. Y el año pasado poníamos el ejemplo de que, por ejemplo, una persona en Avenida Madariaga, en Deusto, o una persona en Bilbao La Vieja, pagan la misma cantidad de IBI cuando la renta media de los barrios es absolutamente radical. Absolutamente la renta media de Bilbao La Vieja es muchísimo menor que la renta, por ejemplo, de la zona de Avenida Madariaga. No paga más quien más tiene. En este caso, independientemente de las rentas, se paga lo mismo. Entonces, bueno, eso es una de las cuestiones que estamos planteando para ir a un modelo de tasas e impuestos progresivo. Progresivo.